Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Innocence, episodio número 4, en el que bueno, conseguimos encontrar a Laurentiis, aunque estaba ya enfermo y bien nos encontramos con su aprendiz, que es este chico, que es Luca, que ahora nos acompaña a Hugo y a nosotros en esta nueva aventura y nos hizo aprender a hacer el ignifer, que como veis además puedo hacer más, que son ni nada más ni a menos que ondas de fuego para evitar que las ratas nos hagan, nos puedan atacar, así que nada, vámonos con él, Hugo está un poco más adelante, con las ranas por lo que parece, jugando, y bueno vemos que también el problema, que nos habló de que nuestro hermano tiene una enfermedad que se llama mácula, que transforma a las cosas y pues no tenemos la cura, hasta ahora, pues la madre, junto con Laurentiis, habían conseguido frenar la enfermedad, pero parece que claro que ahora tenemos la medicación, pues la cosa se complica, había visto esto aquí, vale, que le había visto algo que brillaba, otra vez, eh, luego, tío, Macaún, se ha vuelto a escapar, a ver, dónde ha ido el niño, aquí hay algo, bien, piedras, eso sí que me irá bien, ah, hostia, también hay iglesias aquí, joder, la bici es un poco aburrida, sí, sí, eh, todo es un problema, joder, vale, bien, se viene otra vez, ¿no? ahora hemos llegado al acueducto, aquí hay algo, eh, vale, mira, aquí hay algo, eh, vale, mira, bien, vamos a seguir, vamos a cruzar el puente, ¿qué ha pasado? hostia, otra vez, buah, la madre que los parió, tenemos que seguir el acueducto, ya, tío, está muy bien hecho, eh, bueno, cuando hay fuego cerca, ya sabéis, ya viene la musiquita, muy rápido, bueno, oh, el caballo bugueado, ay su puta madre, vale, 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 lo veo, venga, vamos, eh, hay algo, no hay nada, venga, sí, vale, 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 ¡Vamos! esto como con fuego, pero tendría que cortarlo o algo a ver ¡Vamos! 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 ¡Ajadme con esto! ¡Vamos! ¡No sé si difícil! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Vi Anna queremos llevar el palo! ¡Ven! ¡Ven! Bueno puedes ir por aqui ¿eh? Podemos ir por aquí ¡Vale! vale no, no, no vale on fait trop de bruit ils vont nous repérer on peut pas vous laisser partir aide moi à pousser j'arrive bien grave bien les héros sont embourbés on va continuer ça venez qu'est-ce que tu fous je veux dire le mieux que ça c'est dégueulasse ton truc joder que te maquina est-ce que je ne sais pas ce qu'il manque 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 et vous avez rien de mieux à foutre que vous acharné sur un cadavre je ne sais pas ce qu'ilcę je ne sais pas suspected que ça touvent je ne sais pas ce qu'il faut je ne sais pas ce que tu ne sais pas ce qu'il manque había une ans je ne sais pas ce qu'il manque je inversifie ça va baile comme bon c'est bas No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. Vuelvo a ser que no. A ver, ¿qué tengo que hacer? No sé. 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 ¿como? hola somnum elimina en silencio enemigo son un duerme a los enemigos siempre, acuérdate acércate con discreción al enemigo por la espalda y pulsa ahí cuando aparezca el icono para usarlo no hay un ruido no hay problema no hay problema esta guay este si te queda en el inventario y te han atrapado pero es difícil fabricarlo vale bien una otra maquina hay alerta y termina vale a ver que tengo que hacer no hay problema no hay problema no hay problema yo lo voy a hacer cuidado Hostia, al niño tío, no me lo haces. Al puto niño tío. Bueno, no pasa nada, volvemos a intentarlo, va. A ver. Para pillar todo esto otra vez. La le pido a este. Venga, va. Bien. Vale. Vale, ahora el chaval tendría que entrar aquí. Hostia, pero hay ratas, no? Ah. No. 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 Quién todo esto? He. He. Quién todo esto? No. Pues no entiendo, ¿eh? Ah, vale, ya lo veo, vale, vale, ahora sí. Y luego con esto. Vale, y ahora que vuelvo a hacer esto, ¿no? Digo yo. Vale, y es por aquí, ¿no? Vale, 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 vale. pues tendremos que ir por algún lado por aquí no? seguimos sin poder hacer nada de nada, que bien? no entiendo por qué estoy pillando materiales, lo que pasa es que los uso para hacer la hoguera y todo esto bueno para las piedras de fuego estas está claro no? el chariot, el estuvo por una cadena tenedos prêts, vamos a tener que seguir vamos, vamos, vamos no lo retiene? no, corre! no estoy seguro, por un momento, eso funciona bien bueno, y bien, eso funciona Vale, no menos. Bien. Bien. Oh, lo veo, lo veo. Vale, vamos a pillar esto. reflecta. ¡Oh! no sé si llegaré. vamos a llegar, no corre. no sé si es que cuando he cogido el palo y luego no podía ver otra cosa. no sé si es que cuando se le cogí, no se le cogí. no sé si es que cuando se le cogí. no sé si es que cuando se le cogí. es que no podía antes. que si... me llegó o qué? que no llega. ahora. vale, ahora sí con el palo. vale. podemos pasar esto de aquí. luego ya. me deja llegar, claro. si no, no llegaba. bueno, no he llegado por pelos, eh. aquí hay otro. ah, vale. no puedo. 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 venga. voy. vamos. miren, está lleno de soldados esto. Vale. Elles sont morts pour l'Angleterre. Allez ! La Guyenne est à nous ! Vale, on se tira. Ui, on a vu quelqu'un. Je me l'avais vu. Vale, bien. Est-ce que c'est la cosa destrozada, eh ? Me cago en. C'est ma soeur, sale chien. Laisse-nous partir, maintenant. Laisse-nous et on reviendra plus. Hostia, qu'quienes sont éstas ? Chez nous les pillards, on les exécute sans procès. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ! Et eux, alors ? Tu leur dis rien à eux ? Eh ! Maintenant ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hemos sido apresados. El botín de los cuervos. Mercancé dañada. Episodio 6. Pues nos ha capturado, eh ? La verdad es que no me acuerdo del juego. Claro, lo jugué hace cuatro años. Y, bueno, más o menos... Eh... Sé lo que pasaba al final la historia con el chaval, pero... No me acuerdo de... De... En si de... De todo lo que pasa. Y, moi... Moi j'ai l'oeil pour ces brologues de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de la cuisson. Podría llamarse también este capítulo. Eh ! Il va bien. Mieux vous vous portez plus gros que la rançon. De ayer j'y suis peut-être allé un peu fort. La rançon ? Qui l'a payé ? Estos son soldados. Esto no es la Inquisición, eh ? Es que estamos entre medio de... 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 Ingleses. ¿No ? De... Del ejército. De la Inquisición. De... Las ratas. Vamos. Que todo nos quiere destrozar. Ojo. Eh ! Estos son los que... Los que estaban ahí, ¿no ? Nos están ayudando. Cuidado, eh. Sigilo ahí, eh. Máximo. Vale. Y vamos sin el niño, que... Eh... También se agradece, eh. No tener que ir de la mano del niño todo el rato. No tengo nada, tío. Por lo menos no hay ratas. Que también se agradece, eh. Vale. Vale. Busca una distracción, eh... Y pulsa para que Arthur lo seque. Vale. A la charrette. Muy buena idea. ¿Tienes muy pronto? ¿Para qué? ¿Para me colgar al tren? ¡Ah! 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 Bien, 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 bien. ¡Ah! ¡Ah! Qué buenos somos con el sigilo, meca. Ahí hay algo que brilla. ¡Ah! ¡Ah! Tengo inventario, pero puedo pillar cosas... Bien, bien. No quiero mirar, tío Uy, cuidado Botellas, claro que no Uy, ¿me he visto? ¿Quién me ha visto, tío? ¿Me han visto? ¿Por qué? ¿Quién me ha visto? ¿Qué dice? ¿Quién hay bueno? ¿Qué pasa? On a visto, ¿no? Si esa la guerra Oh Reste bici D'accord Si Es que la harga sin reflejer On y va Los héroes Y su armadura que brille Ha 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 Y hop Vale Vale. Bien. Vale, hemos de esperar, ¿no? ¿Van a buscarme, no? Bueno, ahora, en teoría. ¿Y aquí estarán mis cosas, ya? Bueno. ¿Voyamos ver... ...sar... ...eh...sar... ...mm... ...pas mal du tout. ¿Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas le moment. Je rentabilise ton sauvetage. Voilà ce que je fais. ¿Y ce coffre, alors ? J'ai vu. La poudre. Sans doute du matériel alchimique. ¿Aucun intérêt ? Moi, ça m'intéresse. Je peux l'ouvrir. Dis-moi. Allez, abre. Je veux bien, s'il te plaît. Voilà. Amuse-toi. Bien joué. Allez, j'arrive. Silence. Silence. Ellie. Pas par là. Ils sont trop nombreux. Bah, cuidado con los cristales, eh. On va a manquer de pain... ...et de vin. Vale. Chaque victoire c'est pareil, hein. Oh, mais tu es fou. ¿Por quoi ? La onge. C'est passé, non ? La justice. ¿Qué ? On va a parar. Se me ha quedado cuqui, tío. Vale. Volvemos. Si me había... Se me había parado el mando. Seguimos. Me había quedado sin pilas, vaya. C'est mon frère. On t'est révé. Vite. Viens te chercher. D'ici peu, tu seras loin d'ici. Eh, monsieur. Où elle est ? Chut, salopard. Je crois qu'on va la garder avec nous. Pas vrai, les gars ? Je perds. Non, non, s'il vous plaît. Rejouis-toi d'être encore vivant. C'est une chose rare. Quoi, la fille ? Mais allez, parle. La fille s'est échappée. Sa cage est ouverte. Tout le monde la cherche. Merde. Disperchez-vous. Surveillez les portes. Mais restez sur vos gardes. Une cage ne s'ouvre pas comme ça. Libera-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde. Ils l'avaient quand ils t'ont enfermé ? Oui. Ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. Ellie, tu t'en charges. Sous-titrage Société Radio-Canada Venga, va. Vale. Enfin. Non, Hugo. Je dois décrocher sa cage. Sin mejoras posibles. Vale. Lo tengo todo a full. Voy a hacer uno de estos, por si acaso. Siempre puede ir bien. Heureusement qu'ils s'en occupé. Mélie, la serrure. Facile. Ils ont dit que quelqu'un va m'emmener. Tout va bien, Hugo. On va partir d'ici. Vale. Oh. Venga, venga. Luego, luego, hijo. Estamos en medio. Soy una chica mala, eh. Venga, vamos. 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 Por aquí, ¿no? Cuidado, eh, que vienen. Repartissez-vous. Separe-vous. Y faites atención, o tanto. Ya no sé por dónde ir, eh. Ya no sé por dónde ir, eh. Bueno, por aquí. Hay cosas. A ver. Voy a volver al taller, un momento. Hay cosas. A ver si ahora me deja hacer algo. Bien. ¿Podemos hacer más daño? Ah, no. Y pum. Vale, haces menos ruido al correr y esquivar. Venga. A ver, ¿por dónde nos vamos? Vale. Podemos ir por aquí, quizás. Bueno, escúchame. ¿Ves dejar por una cosa? Ah. Bien, pues tampoco pasa nada, ¿no? Ellos nos querían matar a nosotros. Me da ninguna pena. Ábrelo, amiga. Nada, van sin cascos, como están en su campamento. Han confiado. ¡Oy! ¡Vaya de la que lo que bien lo hemos hecho, madre! ¡Madre mía! ¡Vámonos, por aquí! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No sé qué ha pasado! ¡Qué cinemático! ¡Hostia! ¡Oh, es el Inquisitor! ¿Planta Genets? ¿Esto es... Pero los ingleses, ¿no? ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡La madre que lo parió! ¡Vámonos! ¡Que viene Kylo Ren, tío! ¡Vámonos! ¡Niño! a ver que venga, sube desgraciado ah, que vayas a ver venga, venga que asco hostia, me disparan cuidado adiós, se ha liado ah, vale, ha sido el hermano, ¿no? el Arthur este bien, chaval bien, superado pues otro episodio más logrado hemos rescatado a nuestro hermano nos hemos librado del cuartel general aquí hay una mezcla de todo porque también hay ingleses hablan de los Plantagenet, que esto creo que es la guerra de los Tudor, ¿no? contra los Plantagenet ingleses así que hay aquí un cacao si no me equivoco, ¿eh? interesante vale vamos a ver aquí al bosque es buen chaval, Lucas, ¿eh? vale vale bueno pues como os decía hemos salido del cuartel de los ingleses la inquisición pisándonos los talones ratas por todos lados pero nada va a impedir que podamos salir de esta así que nada nos vemos en el próximo episodio y adiós gracias gracias